¿Qué es el Corazón de Haití? El Corazón de Haití es un proyecto que nace de la iniciativa de Alberto Pla como fotógrafo y de la organización Techo. Lo que hemos venido a hacer aquí es principalmente darle voz a los voluntarios. Queremos que ellos sean los protagonistas. Tenemos una imagen de Haití quizás que no corresponda a la real. Y esto viene en gran parte por el conocido terremoto que pasó hace tres años y medio. Esa imagen que se ha dado de Haití es muy devastadora, de mucho caos, de mucha tragedia, muy triste. Pero quizás hay otro Haití que se está produciendo. Y otro Haití que se está produciendo gracias a la ayuda de los voluntarios. Esos voluntarios que están trabajando en Techo, que no son pocos, y que están haciendo un gran trabajo por su país. Y eso hemos venido aquí a demostrar, a darles voz y a ver la parte bonita que también existe y que merece la pena. Nosotros quizás tenemos una visión de voluntariado, de gente expatriada, de gente que viene de fuera, o de gente que vaya, que no está directamente relacionada con su país. En este momento hay trabajando casi 200 haitianos en Techo, que están comprometidos por la causa y que no reciben ninguna remuneración económica. Simplemente están aquí para luchar y para generar desarrollo y progreso por Haití. Vaya, trabajar en Haití es relativamente complicado. Las condiciones no son las óptimas, no son las ideales para grabar un documental o para fotografiar. Por ejemplo, a veces se va la luz continuamente, los equipos electrónicos cuando no hay luz, pues tienen una vida. Vaya, el agua no siempre fluye cuando tú quieres, o el transporte público depende siempre de una logística muy adecuada, muy medida. Entonces, siempre hay imprevistos. Se nos ha pinchado el coche en dos semanas dos veces. Menos mal que tenemos a Rizo, que es un experto mecánico y que puede cambiar la rueda. Hay ciertos imprevistos que son llevaderos, que vaya, que no son los mayores imprevistos del mundo. Pero probablemente estas complicaciones que no encontramos en otros países, y donde todo está más guionizado y más medido, pues aquí eso no pasa. Lo más positivo, y creo que es lo más bonito que se va a ver en el documental, es ver trabajar a los voluntarios con las comunidades haitianas. Yo creo que eso es lo más positivo. Más que los voluntarios, lo que ellos representan, lo que ellos están haciendo, es gente que está, que a lo mejor voluntarios incluso que no tienen las mejores condiciones económicas y no viven en las mejores circunstancias, pero que sí se comprometen por otras comunidades más desfavorecidas todavía que la suya. Y eso es muy bonito, eso es muy positivo. Y yo creo que vaya, que ahí es donde reside el corazón de Haití, en el corazón de los voluntarios haitianos que están ayudando a otras comunidades haitianas. Yo creo que con eso merece la pena y eso vaya, eso es lo más positivo. ¿Qué va a aportar de nuevo este trabajo? Va a aportar una cara nueva de Haití que no se conoce y que existe. Va a dar un aire fresco, va a segregar positivismo, motivación. Se va a demostrar incluso que vaya, que hay una ayuda que existe, como en este caso Techo, que está trabajando y que con resultados muy, muy buenos. Este trabajo va a mostrar una cara positiva, una cara amable, una cara fresca de lo que hemos visto anteriormente en otros documentales de Haití. Pero no quiere decir que estemos tergiversando la realidad de Haití o que estamos mostrando una cara o nos estemos esforzando en sacar una cara que no existe o que cuesta de sacar. Sino hay una cara que existe, que se está dando. Hay voluntarios trabajando por sus comunidades, hay haitianos esforzándose, comprometidos. Y eso es un trabajo muy bonito que se está haciendo. Y nosotros vamos a focalizar en ese punto. Y eso es, vaya, lo maravilloso de este reportaje. Y eso es lo que va a aportar de nuevo, eso es lo que vamos a ver. Gracias.